¡Somos Copa América y nos metemos en la vida de lo que es la definición, obviamente, con Argentina ya palpitando la semifinal. En la pantalla de la televisión pública tendrás todos los partidos y toda la emoción desde mañana cuando se enfrenten Brasil y Perú. Pero ¿cómo es el recorrido y la llegada de los equipos justamente a la instancia de definición de la Copa América que finalmente se juega en Brasil con Uruguay? Y este 0 a 0 que le permite a Colombia en los penales a través de la figura descomunal de su arquero David Ospina. El hombre que defiende el arco de Fiorentina en Italia y que dicho sea de paso no solo se transformó en el hombre más importante de la clasificación. Más allá de observar los 90 minutos, la secuencia de penales, sino que Ospina es quien supera al pibe Valderrama en cantidad de presentaciones como sucedió con Messi superando a Mascherano hace días nada más. Ospina es el hombre que ostenta 112 partidos con esa camiseta. Supo contener los remates de José Magiménez, de Matías Viña para que Colombia sea el rival de la Argentina. Enseguida estaremos con todo el detalle, con toda la expectativa de dónde jugarán allí, sabiendo que Brasilia será la sede, que Argentina se queda en Goiania. Y pasamos a lo sucedido en el repaso el viernes con este 3 a 3, sin ningún tipo de dudas por emociones, por goles también. El mejor equipo, perdón, el mejor partido de la Copa América hasta el momento, este Perú 3, Paraguay 3, con tantas emociones, con Gianluca Lapadula, con Josimar Jotun para Perú, que nunca se entregó hasta el final del partido, hasta incluso perdiéndolo, siempre confió. Y allí los de Ricardo Gareca, con expulsados como Gustavo Gómez, en el equipo guaraní, como André Carrillo, que también vio la tarjeta roja en los dirigidos por Ricardo Gareca. Y el 3 a 3 que deparó entonces la clasificación a través de Trauco, el gol del final. Allí el Tigre festeja, se va de la competición otro argentino como Eduardo Berizzo, que realmente dejó muchísimo para este Paraguay, que ofreció una de sus mejores versiones compitiendo a la par de sus rivales. Y Brasil, que también hizo su trabajo, paqueta simple, sencillo, 1 a 0, para Brasil, el equipo local viene lo mejor, estará enfrentando justamente a Ricardo Gareca. Vamos al repaso de lo que sucederá lunes y martes, a pleno en la pantalla de la televisión pública, con Brasil y con Perú. Recién lo decíamos, mañana desde las 20 horas, en el Nilton Santos, el estadio olímpico que tiene Río de Janeiro. La otra semifinal, que nos comprende, estaremos disfrutando y también sufriendo ante Colombia, el próximo martes desde las 22 horas, en el Mané Garrincha, allí en Brasilia, con Argentina-Colombia. Y obviamente la elección está hecha en la pantalla de la televisión pública.